¿Qué es la propiedad de la propiedad de la propiedad? Imagina a un amigo contribuyente que va a vender su casa. Acude al registro público de la propiedad para solicitar un certificado de libertad de gravamen de su hipoteca. Y sorpresa, le informan que tiene un crédito fiscal con el SAT por 78 millones de pesos. Y le pueden embargar su propiedad. Le invitamos a conocer esta historia. ¿Qué es la propiedad de la propiedad de la propiedad de la propiedad? Este contribuyente radica en el estado de Puebla. Sin embargo, la queja la interpuso aquí en las oficinas centrales de Prodecom, en la Ciudad de México. Al momento que va a solicitar al registro público de la propiedad un certificado de libertad de gravamen, ahí se entera que su bien inmueble, de manera para él injustificada, tiene un gravamen, una inscripción de embargo por un crédito fiscal que desconoce. ¿Qué es lo primero que hacemos? Que se trata de un caso de homonimia. Con eso nosotros continuamos la investigación, ahora gestionando con la autoridad que reconozca ese error de datos del contribuyente deudor y el contribuyente afectado para proceder a dejar sin efectos el acto que está violando los derechos de nuestro contribuyente. Y esa es la gestión que comienza a hacer PRODECON, intentando demostrarlo y que la autoridad acepte para que deje sin efectos el embargo que inscribió sobre el bien inmueble del contribuyente afectado. ¿Qué es lo primero que hacemos? No menos de un año. La autoridad colaboró en todo momento y tuvo la mejor disposición tanto con PRODECON para beneficiar al contribuyente. Sin el procedimiento de queja y sin la apertura de la autoridad prácticamente hubiera sido imposible aclarar este caso. Un certificado de libertad de gravamen, ese es el único costo. Los servicios de PRODECON son totalmente gratuitos y nosotros nos encargamos de iniciar el procedimiento, tramitarlo, darle el seguimiento, buscar el acercamiento con la autoridad. ¡Gracias!